La cintura, controla ese movimiento de la cintura, por favor, anda acelerado, control, cálmate un poquitito, oye, y bonito este chen, anda acelerado, ay, si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente, ay, si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. Diga, mi bolito. Oye, estoy alterado, estoy alterado, estoy alterado. ¿Qué pasa? No, vinieron los mexicariachis, yo estaba sentado con ellos ahí al lado, y yo le preguntaba, yo no puedo trabajar con los mexicariachis. ¿Con los qué? Los mexicariachis. Los mariachis. Yo tengo un amigo que es argentino, que tira fotos en la boda, y me dijo, coño, ¿por qué en cada boda los cubanos siempre hay mariachis mexicanos? Yo dije, imagínate tú, las nacionalidades no están escritas, a nosotros nos gusta tomar ron cubano y fumar de Jamaica, el cigarro de la... Está rucho, está rucho, estoy alterado, está rucho, tengo la cabeza en vez de alterar, es que yo estaba, es que yo estaba, de verdad. Oiga, no se dé con la linterna, que el otro día estuvo mi amigo William Joyería. Es un descarado. Oiga, no digas eso. El problema es que William viene aquí, y me pide los dientes, y no me da cadena, ni me da niña, y yo le regalo a la cama. A una cadena, a una cadena, y pica barbaco, la fico, aquí al lado, estoy indignado, indignado es dar la palabra, está rucho, tengo un tremendo encabornamiento. Encabornamiento de los grandes, coño, coño. Perdona, perdona, que la educación es lo primero, perdona, de verdad, está rucho, perdóname, pero tú sabes lo que más alegro yo, que tu esposa esté buena. ¿Eh? Que ya esté buena, que ya no esté enferma. Está saludable y con... Estoy contento, y yo le pedí mucho a todos los santos, a Dios, que se curara, pero yo lo que hubiera, me hubiera gustado ver a tu señora con mayor respeto, a su señora esposa, cuando tenía el COVID para decirle, tú eres tremendo enferma lo que eres. Pero ya, ya se curó, está rucho, ya se curó, y yo estaba pensando, ¿cómo yo me puedo buscar una revita así? ¿Tú sabes por qué yo me pregunto? Porque yo voy por la calle y veo que hay una cantidad de cañones, y yo decía, yo no soy bala de ningún cañón de esos, y yo tenía que haber venido antes, cuando la cosa estaba mal en Cuba, a ser millonario igual que tú, y yo me digo, ¿qué tú hiciste, está rucho? Tú has trabajado mucho, trabajando duro, es como se llega duro a este país, no, este país no tiene techo, díselo que no tiene techo, yo todavía digo, digo.